Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más Hoy os traigo un nuevo episodio de Crónicas Warren En el episodio anterior conocimos el pasado entre Temperance y Guidry Y además, Sofía y Guidry conectaron, ¿vale? A ver si me entendéis Conectaron muy íntimamente Temperance aparecerá de un momento a otro porque si antes estaba cabreada, ahora mucho más A mí me da miedo, sinceramente No sé, Sofía, qué vas a hacer cuando llegue ella, pero te va a caer una buena Aquí la tengo que está practicando pintura Tenemos a Guidry que también está haciendo sus cosas Y vamos a hacer que vaya haciendo cositas para ofrecerle a los fantasmitas y eso Porque también tenemos que ir recolectando los objetos que nos quedan Vale, me está haciendo un cuadro de coqueteo Y también a la vez está ligoteando con Guidry No sé qué tiene Guidry de verdad, la guinilla este que es que la vuelve loca Y en plan, eh... Sofía, podrías fijarte en alguien pues más... Más a tu alcance, ¿no? Porque a fin de cuentas Guidry está muerto Pero bueno, ella, que haga lo que quiera Yo no me meto en medio de su amor Guidry se va, ¿no? Vale, se fue Querida Sofía Tienes el nivel 5 de pintura ¿Cómo es posible que me estés haciendo esto? Véndelo, véndelo porque es que me da vergüenza darle eso a un fantasmita, sí Vamos a invocar a nuestra querida... Vamos a invocionar Vamos a invocionar Vamos a invocionar de comer, por favor Ah, tiene una galleta Comete la galleta Sofía nota que hay un ambiente cargado, más cargado de lo normal Así que se teme que esta noche va a pasar algo gordo Así, tejí, así, 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 tejí, así, así ¿Qué te pasa? ¿Me has visto desnuda? Ahí se va, no Bonhilda, no me has hecho de comer Ahí se va Y se marchó Y no me hizo nada de comer Me voy a pedir una pizza, creo yo Pizza a domicilio Quiero una pizza que va Ay, qué rico Una pizza que va, qué bueno No, no te lo comas, no te lo comas No te comas el pastelito Déjalo Déjalo, déjalo No, 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 no ¿Qué ha hecho? Se lo ha comido Se lo ha comido ¿Te lo has comido? No me sale que se lo haya comido ¿Qué has hecho con él? Ah, vale, que lo has dejado aquí Mira qué mono El ecobaste Está triste, ¿no? No está feliz Tiene una cara rara Ué Ya llegó Dame mi pizza, dámela Coge pizza Me quiero fijar un momento En este hombre No está mal, ¿no? Está bastante interesante El santorro Muchas gracias Una propina por guapo Toma, majo Gracias Avión mozo ¿Dónde has dejado la pizza, tía? Aquí Oh, qué buena Mira, 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 mira Está un poco oscuro Pero qué rico se ve Vale Pues vamos a coger una porción Y vamos a seguir haciendo cositas Hasta la noche Sofía es de esta proximidad Tiene una presencia muy enfadada Si esto fuese una peli de terror Esta sería la parte En la que los personajes principales Intentan huir Para salvarse Ay, Guidry Qué susto más dado, tío Es que estoy esperando A tu amiga Vamos a hablar con Guidry Guidry Estoy cagaísima, ¿sabes? Estoy notando Que algo fuerte va a ocurrir Guidry, tú vas a estar aquí conmigo Para Para protegerme O para ayudarme Si algo pasa, ¿no? Si no te preocupes, tío Que yo voy a estar aquí Te voy a apoyar Sabes que puedes confiar en mí Guidry Es que no te das cuenta Que O sea, que tenemos una enzima muy gorda Estás aquí De chupipandi Tomándote tu Tu copazo Tengo muchos sustos Haz el favor De centrarte Ay, os sub por Dios Os sub por Dios Mira Quién ha aparecido Es que ya lo sabíamos Está Temperance aquí Está Temperance aquí Oh, Dios Está cagaísima Ay, pobre Aquí tenemos a Temperance Muy enfadada Más de lo que ya estaba Y Se Le va a hacer algo A Sofía Muy fuerte Ay, ay, ay Pobrecita Te arrepentirás Por siempre De esto Nunca Perdonaré Lo que Has hecho Te he echado Una maldición Que en cuanto mueras Tu alma Se quedará Aquí Junto conmigo Y te perseguiré Por siempre Durante toda la eternidad Y haré De tu existencia Eterna Una pesadilla Que te quede claro Y voy a hacer Lo que sea Coño, que se me va Voy a hacer Lo que haga falta Por matarte Para que tu alma Sea mía Así que Estate preparada Maja Estate preparada Porque es que Voy a ir a por ti Que te quede claro Ya nos volveremos A ver Ya vendré Ya vendré Y ahí se va Madre mía Eh Guidry Te necesito Where are you Va a ir Sofía A hablar con Guidry Porque Necesita su ayuda Guidry Temperance Me ha Lanzado una maldición Me ha dicho que Que me va a matar Que me va a matar Y mi alma Quedará por siempre Atada A esta casa Tía Habla ya con él Y ella me perseguirá Por siempre Que hago Guidry Que hago Tranquila A ver Tranquila Respira Vale Yo te voy a ayudar De acuerdo Venga Vamos a hablar Tranquilamente Mira Sofía Te voy a explicar Una cosa muy importante Que es que Temperance Es una hechicera Muy poderosa Ella fue la que me ató A esta casa No puedo descansar en paz Por su culpa Y es muy difícil Y es muy difícil Que en esos momentos A día de hoy Puedas vencerla De alguna manera Debes entrenar mucho Tu tercer ojo Debes ser hechicera También Para poder tener Una mínima posibilidad Pero Guidry ¿Cómo lo hago? Si yo no soy un ser mágico Por Dios Estoy muy nerviosa De verdad No puedo Tranquila Yo conozco a alguien Que te voy a presentar Y él nos va a ayudar Así que Tienes que seguirme Y confía en mí Guidry No me metas en problemas Que yo estoy muy tranquilita Con mis fantasmitas Y eso No, no te preocupes Vamos a Entre los dos A destruir a Temperance Muy bien Sofía Pues aquí es Aquí es Donde Debemos ir Pero Guidry Hijo ¿A dónde me has traído? ¿Qué es esto? Esto es un portal Que nos va a llevar Hacia donde Vive un viejo amigo Que nos va a ayudar Con Temperance Así que Nos vamos al reino Vámonos Sofía Sí, esta cosa Y yo que siempre Está coqueto tío De verdad Hasta en esta circunstancia El vórtice giratorio Parece llevar a un reino Ubicado más allá De nuestra propia realidad ¿Te atreves a cruzar? Por supuesto Pero qué bonito Mira cómo se ha puesto Sofía Ella está flipando Con todo el ambiente Es preciosísimo Muy bien Sofía Pues aquí es donde Te quería traer Y ahora te voy a presentar A una persona muy especial Este es Morgin Es un viejo amigo Guidry tío ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues Morgin Aquí estamos Necesito que me hagas Un favor Pero Guidry Hijo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que te veo estilo fantasma Si yo te contara Pero todo es debido A Temperance Sí, bueno Temperance nunca ha sabido Estarse quieta Siguen las suyas ¿No? Sí Y necesito que me hagas Un favor Ah, muy bien Y esta Belleza de aquí ¿Quién es? Pues precisamente Se trata de ella El favor Que te quiero pedir Y es que la Conviertas en Maga Es sincera Para que pueda Derrotar a Temperance Y así Poder librarse De la maldición Que le ha echado Le cuenta toda la historia Todo lo que ha pasado Muy bien El aprendizaje De las artes mágicas Es un viaje Tan maravilloso Como peligroso Seguro que estás preparada Para convertirse En una hechicera Nací preparada Para poder concederte El don de la magia Necesitaré Siete motas mágicas Te he otorgado Visión De dictamotas Para que puedas Verlas y hacerte Con ellas Busca motas Por el reino Y vuelve a verme Deprisa Antes de que se pasen Los efectos del hechizo Sofía va a tener Que hacer esto Para que la puedan Convertir en hechicera Cinco Necesitamos siete ¿No? No, déjame Déjame Von Hilda No es buen momento Para llamarme ¿Vale? Seis Y me falta una Madre mía Toma por culo Aquí Recoger motas Ya tenemos las siete Vamos a entregarle Las motas a Morgan Allá voy Allá voy Allá voy Olé Has conseguido las notas Las motas Sofía se ha convertido En hechicera Puedes consultar Su libro de hechizos Abriendo su panel De ventajas O haciendo clic En el botón De esta ventana Perfecto Ya es hechicera Ahora tienes que Entrenar bien Tienes que Esforzarte muchísimo Entrenar muchísimo Para poder Hacerle frente A Temperance Y entre todos Vamos a ayudarte ¿Vale? Morgan le está diciendo A A Sofía Que va a ser Su maestro La va a enseñar Todo lo que ella Necesite Y que le desea Mucha suerte Temperance Es un hueso Duro de roer Es muy difícil Es muy mala Tiene el alma Corrompida De tanto odio Durante tantísimos años Así que no va a ser Nada fácil Pedir enseñar Magia indómita Enseñenme Profesor Ay me está enseñando Inferno Oh Incinero al instante Un objeto Con el poder del fuego ¿Solo un objeto? ¿Se puede a A otros sims o no? Es que no me acuerdo De eso Creo que si se podía Hacer que Alguien arda ¿Lo hemos hecho esto? Si A las nueve y media ¿Qué más? Quiero conocer A los demás profesores Que aquí tengo A Simeon Amistosa Alegra del día Vamos a conocerlo Y hacer que nos enseñe También su magia Me podría ir Al callejón De los hechizos Para comprar cosas Materiales Que no hace falta ¿No? Que es lo primero Que hace Harry Potter Cuando se entera De que es mago Y todo eso Ir al callejón De los hechizos Vamos a comprarnos Un familia también Ya estamos aquí Muy bien A ver Primero Comprar varitas Tomos Y espíritus familiares Si, 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 si Ingredientes de pociones Hombre No vamos a hacer Muchas pociones Se va a tratar más De subir de rango Y aprender hechizos Orbe de espíritus familiares De la lechuza Rana Muñeco de embrujos Poción de mortalidad Desenmortis Wow, que guapo Infernum Ya lo sabemos Varita de madera Ancestral Varita de mago Esta parece la mejor ¿No? Pero es la que a mí no me gusta Que me gustaba esta Ala El muñeco Las ranas mumonas Mira Me los voy a pillar los tres Odio Tener que decidir Oye Abrirme esto ¿No? Quiero una escoba Vale Usar siempre varita Y... No me acuerdo mucho Del muñeco Venga Vincular espíritu Esperpento Magia Espíritus familiares Invocar Sí, sí Es el único que tengo Vaya Míralo Qué mono No me acordaba de nada Del muñeco este No... No sé Si lo llegué a tener Qué monería Y yo Abrirme lo de las escobas Mira Voy a ir poco a poco Yo es que siempre Con... El reino de la magia Siempre lo quiero Todo Muy rápido Y no es plan Vale ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo se llamaba? Faba Alegrar el día ¿Cómo nos llevamos con ella? ¡Uf! Sería muy pronto también Para decirle que nos enseñara Algún hechizo ¡Hola, Faba! No sé si tengo puntos No, no tengo puntos Ah, pero yo mismo, ¿eh? Ah, mira Hay comida aquí Pero primero quiero ir al baño ¡Vamos al baño! Me tiene que pasar todo A la vez Venga Usar Deja a Faba Al menos ya los conocemos Ah, Guidry ¿Qué estás haciendo? De comer para todo el mundo, ¿no? Servicio de narración Deja de hablar con Faba Por favor Qué social te veo hoy Nube, venga A hacer comida, vamos Hechizos Reparatio Yes Ea, arreglado Hostia, pues son las 8 Creo que da tiempo Hostia, la energía No Vámonos a casa Vámonos a casa Dormimos un poco Y ya nos vamos a currar No ve la tormentaza que hace hoy, ¿no? Mira, fantasmeta Ay, no sé si tengo algo Presentar ofrenda Vamos a darte calcetines Excelente A ver si te gusta Hazme caso Hazme bien papar Vamos Ay No sé si me va a dar algo Está hecho Una fiera Vale, vas a coger el camino más largo Ay, ay, ay Dame algo Dame algo Como tenía que haberle hablado primero Le gusta Y más fera de vela, tío Joder Lo guapo me lo va a dar Al exorcizar casas, tío No, me han salido cosas aquí Y todo Me debería poder usar magia aquí, ¿no? En reparar, tío Qué raro No sé por qué no No me deja A dormir, guapa Así todo Media hora para dormir solamente Venga, vamos Coño No veas No veas A dónde me ha traído Me ha traído a San Mishuno Hostia, la que tienen liada aquí Ya sabía yo que aquí Había algo que no andaba bien No me digas Eh, fregar símbolos Vamos a hacer todo esto Otro fantasmita Otras manos aquí Veas Así que necesitáis ayuda Madre mía Un poco más Y vuestra niña ¿Dónde está? Aquí Vuestra niña se hubiera puesto a trepa por las paredes Haciendo el pino Vamos a ir colocando velas En el cuarto de la nena Hay una Hala, mira Una muñeca de estas aquí Ahí Es que eso Tengo velas adiestro siniestro Puedo colocar en toda la casa Eh, quiero probar a prenderle fuego a esto Ah, no, vale No me da la opción Con la magia esta El prenderle fuego Pero no vale Ah, qué bonita Esto de aquí, ¿no? Que es una alfombra O es una especie de graffiti Queda muy bonito Ay, no Mierda Realizar ceremonia, sí Vamos bastante bien De tiempo y de De tiempo y de esto El siguiente Me voy a coger el difícil A ver A los fantasmitas Les voy a pedir amablemente que se vayan ¿Te lo tomas a bien? ¿Te importa irte a tu A otro lado? Dejar a esa gente en paz, por favor Déjala tranquila Sí, claro Olé Qué amables son Venga, ese también Ay, se ha quedado bug Pobrecito Tranquila, niña Tranquila Oh, ya está Buen trabajo Se ha restablecido el orden por ahora Simoleones Ay, no sé cuántos simoleones Vale, 1500 Quedarse en el solar Porque me voy a llevar mis velas ¿Qué me han dado? Par de manos Arcillas ornamentales Uy, qué chulo Bueno, ahora lo vemos en la casa Perfecto, pues Vámonos Al sótano Vale, ¿dónde la colocamos? ¿Cómo va? Ahí se ve mejor Qué guay ¿Se puede hacer algo? No, no se puede hacer nada Dando el mal rollo, tío Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a ir dejando el capitulito de hoy por aquí En el capítulo siguiente seguiremos practicando magia Seguiremos practicando, aprendiendo hechizos Les pediremos ayuda a los sabios Me gustaría también hacer la dificultad máxima del trabajo de investigador paranormal Y esperaremos que Temperance no aparezca en estos días Porque es que somos aprendices Es que si nos pilla y nos hace algo es que no lo vamos a comer con papas Dale a like si te ha gustado Suscríbete si todavía no lo has hecho Muchas gracias por haberme visto Y nos vemos para el siguiente videíto Chao ¡Suscríbete si todavía no lo has hecho!